¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la competencia comiendo su cable De hacer que todo el mundo baile En esto soy responsable Austin y Lama Rashara me dicen Lama La maceta mía toda dentro de tu dama Mejor que nadie sabes que ella no clama Pues yo le introduje al mundo de estas siete pulgadas Y como es, y como es Austin y Lama Rashara me dicen Lama Y como es, y como es Austin y Lama Rashara me dicen Lama Dime qué es lo que te gusta De tus fantasías Háblame Yo quiero soltarte De quién es amar Y decirte al oído como es Dime qué es lo que te gusta De tus fantasías Háblame Y yo quiero soltarte De quién es lo que te gusta Y decirte al oído como es Y como es Y como es Y como es Ay mami Yo tengo un plan Que aunque te parezca malicioso Yo sé quién te va a contar Y te va a parecer bobo Sé que tu cuerpo rozando el mío Me tiene peligroso Un par de tragos Me me pongo peligroso Porque llegó tu matata De tu embarcación el capitán Vamos a tanto como a ganitar Las ganas aumentan Y esas tan algo que me tientan Báblame con el rata Canta en chulería Dale mami Corre por la mía Lucía Dale y cuéntame tus fantasías Que todas las complacerías Y con la noche y con el día Que va a ser de mía Dime qué es lo que te gusta De tus fantasías Háblame Yo quiero soltarte De quién es amante Y decirte al oído como es Dime qué es lo que te gusta De tus fantasías Háblame Yo quiero soltarte De quién es amante Y decirte al oído como es Y cómo es Y cómo es Y cómo es Maximella, que con music, que con music, que con music, que con music, high music, high music, high music, it sounds good, favorites.